En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno, señores, es que estábamos en una conversación tan interesante al medio de la pausa. Hay otro programa en la pausa. Exactamente, y llegó, pero bueno, ya estamos aquí. Ay, santo padre, mis datos que estaba buscando, pero ya lo tengo. Miren, ayer hemos estado hablando en estos días, y precisamente ayer, cuando César Fernández estaba aquí, Natali hizo, en resumen, lo que dijo el presidente, viéndolo entre líneas, es que, miren, las cosas van a subir, pero vamos a hacer todo lo posible para que no les impacte demasiado fuerte. Y eso entonces, me quedé con esto ayer, le dije, es verdad, tienes razón. Y cuando leía en el periódico, y lo tomo de referencia a una información que estaba en el periódico Listing Diario, referente a las vacantes y las posiciones de empleo que hay en nuestro país, entonces dije, bueno, pero ahí hay un problema también que el presidente y el gobierno van a tener que hacerle frente. Y me estoy refiriendo específicamente al tema del desempleo. El tema del desempleo se va a sumar ahora a esto que estamos teniendo, que estamos viviendo con el de la inflación y el aumento de los precios y todo lo que implica esta crisis y lo que el gobierno ha tenido que asumir. Pues en el día de ayer a mí me llamó mucho la atención entrando a la página del Ministerio de Trabajo, que ahí hay un portal que se ha creado donde las empresas y las personas publican posiciones vacantes que tienen en las diferentes áreas y las personas pueden también poner su currículum para que esas empresas los puedan llamar. Me parece una iniciativa muy buena porque esa es una herramienta, una forma de ayudar a conseguir el empleo. Sin embargo, cuando vi los números de los puestos disponibles, que son unos 11 mil y algo, por eso estaba buscando aquí la estadística, pero no la tengo, pero sí son 11 mil puestos que hay disponibles, pero la cantidad de personas que está aspirando son 600 mil. O sea, cuando le sacas el número, el porcentaje, es decir, la posibilidad de empleo que hay es solo un 2% para esa población que está ahí registrada buscando empleos. Es decir, unas 6 mil personas buscando empleo, 600 mil personas buscando empleo, pero lo que hay disponible son unos 11 mil. Esto le dice a usted el panorama que tenemos también en República Dominicana. Recordemos que con la pandemia hablamos que para el año 2021 teníamos una tasa de desempleo de un 8% y estamos hablando de desempleo formal, o sea, en el mercado formal. Si nosotros vamos al tema informal, puede generar unos números distintos. En el caso de, por ejemplo, cuando nos fuimos al confinamiento, teníamos unos 663 mil 80 personas que perdieron el empleo durante la pandemia. Y recuerdo que el presidente Luis Abinader, cuando estaba en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, decía, bueno, nosotros creemos que al menos un 10% de las personas que han perdido su empleo no lo van a recuperar. Me lo encontré muy poco, pero el presidente, ustedes saben que ha sido muy optimista y toda la política que ha diseñado para incentivar el empleo es enfocada a que más del 10% de la población que lo perdió lo pudiese recuperar. Pero todo esto que estamos viviendo ahora mismo, con la crisis internacional sumado al conflicto de Ucrania y Rusia, que va a encarecer mucho, ya como lo ha dicho el propio presidente de la República, nos genera otro panorama, otro panorama que implica que probablemente algunas empresas o sus operaciones van a tener que disminuir y si disminuyen sus operaciones, pues lógicamente eso se va a traducir en desempleo. Es decir, un poco para resumirles, la situación se va a poner más complicada, más complicada y va a depender mucho de cómo el gobierno y las diferentes instituciones puedan de manera armónica diseñar programas y proyectos que vayan a paliar. Más allá de los subsidios que ya se han anunciado y se van a seguir haciendo, pero usted agregar una cantidad de subsidios a una población X, definitivamente no va a tener muchos resultados porque tienes otra población que va a perder el empleo sumado a aquellos que no tienen el primer empleo. Entonces, el panorama va a ser un poco más complejo, ahí se ve la necesidad de cómo la oposición y como hemos dicho, y ellos lo han dicho, que van a ser una oposición constructiva. Yo creo que ahora más que nunca merita de que todos nos sentemos y que se sienten a la mesa para ver qué soluciones va a haber para República Dominicana, porque ante el panorama internacional y la situación que estamos viviendo en la actualidad, que con los días posteriores va a ser mayor, entonces va a representar un reto muy fuerte para nuestro país, que esperemos que no sea como la crisis del 2003 o probablemente pueda ser un poco más, no sabemos, pero el panorama es complejo, el panorama es complejo, va a haber más desempleo lamentablemente y el Ministerio de Trabajo y el gobierno van a tener que activarse y ver las posibles soluciones que va a tener para la población dominicana. Fernando.